Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd, y ahora sí que vamos a escuchar al periodista imparcial Luis Gili, cómo hace pedazos y le da la paliza de su vida a este analista facho, el cual según no queda muy convencido de lo que son las próximas elecciones. Luis Gili, como escucharemos en propia voz, donde simplemente le recalca, aquí no estamos para decir nuestros sentimientos, para no aclarar nuestra inclinación partidista, aquí estamos para analizar los datos, que esos datos son duros y concisos. Podrán revisar la encuesta que tú quieras revisar, las más de 50 importantes, entre ellas que le dan un promedio entre 22 puntos, perdón, 23 y 28 puntos a la doctora Claudia Sheinbaum y la próxima presidenta de nuestro México. Ahí salió como locura y vemos cómo los fachos salieron desbocados, aunque pensé que iba a ser mayor la emoción, pero al escuchar la encuesta de Massive Flyer o Massive Scholar, como le quieras decir, son lo mismo, donde simplemente dan, ahora sí que dicen que le lleva dos décimas a la doctora Claudia Sheinbaum, esa que se la crea a su abuela, esa ni ellos mismos se la creen, y si tienes oportunidad de revisarla, porque ayer fue, ahora sí que las redes sociales recuerden que esas granjas de bots no es que sea una locura o una tendencia, sino que como tienen muchas granjas de bots, cuando hacen una tendencia, la publican y la replican millones y millones de veces. No estoy diciendo que yo estoy diciendo que tiene granjas de bots, las pruebas y analistas periodistas lo han demostrado con creces, inclusive en los errores autográficos que se replican millones de veces. Ese no es el tema. Escucharemos cómo, calla a este analista y le dice, aquí le repito, no es lo que tú quieras, no es lo que yo quiera, es lo que quiera México. Y de hecho, al final del video, si tengo oportunidad de llegar, revisemos cómo les duele todavía muchísimo más, porque recalca algo Ruiz Gilego muy importante. Dicen que la doctora Claudia Sheinbaum no va a llegar ni a 20 millones de votos, ni a 25. Claro, la Xochitl no va a llegar ni a 10, pero bueno, eso no es lo importante. Sino que la doctora Claudia Sheinbaum, y dicho con datos contundentes, podría rebasar la cantidad que tuvo 30 millones de votos el presidente Andrés Manuel por unas ecuaciones y unas situaciones que explican en el video. Por eso les digo, los opositores se están muriendo de miedo. ¿Y sabes por qué? No es porque tengan esperanza de que gane Xochitl, sino por una simple ecuación. Mientras menos votos tengan los partidos del PRIAN, simplemente significa menos fueros políticos para ellos. Y obviamente eso sí les preocupa y les duele mucho. Vamos a verlo, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. No, es que hay muchos distinguidos colegas y muchos, pues no sé qué tan distinguidos analistas políticos, que desde el principio mostraron que ellos le van a Xochitl Gales. Y vale, vale irle, ¿no? Pero lo que no vale es que combines tu inclinación personal con tu análisis. Entonces, como nunca he visto analistas diciendo las encuestas ya no sirven, y empiezan a hacer una serie de análisis teóricos con supuestos que si llega a votar el 70%, que si va el 55%, o sea, y tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Pero las encuestas sí fallan, pero no fallan como nos quieren hacer creer que fallan. En los años anteriores, las encuestas dijeron quién iba a ganar. Si se equivocaron por un margen amplio o pequeño, se equivocaron en el margen, pero no en la predicción. Es lo que hay que llegar. Y, por ejemplo, en competencias electorales muy cerradas, como las últimas dos en Estados Unidos, cuando se llegó ya la hora de la votación, estaban realmente empatados, estaba empatado el señor... Hillary con Donald. Hillary estaba empatada con Donald. Además, ella ganó la elección popular, no la electoral. Sí, a la Al Gore. Sí, pero a la Al Gore, que igual también... Igual ganó la popular, pero pierde el sistema. Yo me puse a ver todas las encuestas que hizo Pew Research en Estados Unidos, que está haciendo encuestas presidenciales del año 33. Pero me puse a ver las últimas cinco o seis elecciones, que fueron muy competidas, y un poquito antes de la elección están a cuatro o cinco puntos de diferencia. Y cuando hay cuatro o cinco puntos de diferencia entre uno y otro, realmente puede decir que hay un impacto técnico. ¿Por qué? Porque la verdad se puede inclinar para cualquier lado, cuando hay esos márgenes tan leves, muy leves. Este año, en esta época preelectoral, yo he decidido estar viendo más que nada los ejercicios que se llaman encuesta de encuestas, que diferentes organizaciones están realizando, en donde toman en cuenta las encuestas que se publican, otras, por ejemplo, la encuesta de encuestas de Oraculous Formula, únicamente analiza las encuestas cuya metodología se presenta ante el INE, porque creo que tal vez es la mejor manera de tener cierta predicción de lo que va a ocurrir. Al día de hoy, una encuesta de encuestas realizada por Expansión, muy prestigiada revista de negocios, establecida en México desde hace años, en su encuesta de encuestas, que no puede leer la metodología porque no la notan, Claudia Sheinbaum recibe 58% de la intención del voto, Xochitl Galvez el 31% y Jorge Álvarez el 7%. En la encuesta que Oraculous hace junto con Grupo Fórmula, Qué curioso, Claudia Sheinbaum recibe el 58%, igual que en la de Expansión, Xochitl Galvez recibe el 35% y Jorge Álvarez el 8%. Después está la encuesta de encuestas que hace Polls.mx, que sí, mete todas las que puede encontrar, todas. Ahí, Claudia recibe el 59%, Xochitl Galvez el 30% y Álvarez el 9%. Y hay una nueva que desde hace unos meses se está realizando, que es la de Bloomberg, que tal vez es una revista, una agencia de noticias, establecida, internacional, basada en Nueva York, de inclinación totalmente derechista. O sea, Bloomberg es la derecha, el neoliberalismo. Esa le da 60.2% a Claudia Sheinbaum, 31.6% a Xochitl Galvez y 8.1% a Jorge Álvarez Maínez. Estas cuatro le dan una ventaja que va del 23% a 29 puntos porcentuales a Claudia Sheinbaum. Pero después lo que hice, me metí a ver algunas de las encuestas que se han publicado más recientemente, únicamente las que están, sus metodologías ingresadas al Instituto Nacional Electoral. Mitowski le da una ventaja de 24.7 puntos a Claudia Sheinbaum, De Las Heras, de 37 puntos, Encol de 27, Meva, que es Mendoza Blanco, 17.6 puntos, Factométrica le da una ventaja de 10.5, Terresearch le da una ventaja de 20 puntos, El Financiero, que no es amigo de la 4.3, Decirle Financiero, le da a Claudia una ventaja de 17 puntos, La misma ventaja le da la encuestadora Rubrum, Campaigns and Election le da una ventaja de 20, Botia, de 27 puntos, Y la única donde ves que se acerca es Massive Caller, que es una encuesta robótica, que le da a Claudia una ventaja de 2.7 puntos. El promedio de estas encuestas es una ventaja de 21.8 puntos a favor de Claudia Sheinbaum, Y el promedio de las encuestas de encuestas es de 27 puntos. Entonces, aquí nos trata que yo crea o quiera que gane Claudia Sheinbaum. Mi chamba no es venir a hacer, ¿cómo se llama? Propaganda electoral. Proselitismo, ¿no? No, yo no voy a hacer proselitismo, eso se lo dejo a otros. Mi chamba es tratar de analizar qué diablos está pasando. Y para mí, que hice encuestas durante una época de mi vida, y le entiendo a este asunto, pues las encuestas siguen siendo la mejor manera de predecir lo que puede ocurrir. Te dice lo que puede ocurrir, te dice lo que es muy probable que ocurra, aunque es posible que se equivoquen. Pero generalmente se manejan dentro de un margen de probabilidad bastante alto. Entonces, por eso, porque ya no sé a cuál politólogo hoy en la mañana leía yo otra vez las encuestas, no hay que creirlas, etcétera, etcétera, que traería otra canción si su candidata estuviera arriba de las encuestas. No nos engañemos. Las encuestas, otra cosa. Yo no creo que las encuestas hagan que la gente cambie de opinión, porque en este país se volvió la moda la guerra de encuestas. Como que si los resultados de una encuesta van a ser que la gente diga, ah, entonces voy a votar por la que está ganando, por el que está ganando. No, la gente va a votar por quien quiera votar, y la encuesta, pues la encuesta la van a usar muchas personas para hacer no sé qué proselitismo. La elección es el 2 de junio. Ya no es en febrero ni después. Entonces no la va a poder alcanzar. Aquí hay un caballo que no va a poder alcanzar y menos ganar. Es mi predicción basada en esto. Sí, exactamente. Y si no vas en primer lugar, hay pura trampa. Nos quieren robar la elección. Es bueno. Sí, claro. Lo que es tratar de interpretar el problema o el reto o la competencia solo en un momento en el tiempo. Hay mucho más que entender. Y el análisis tendría que ver... Yo también siento que las probabilidades y las posibilidades favorecen a Claudia. Pero lo que hay que ver es con cuántos votos sale con respecto a Andrés Manuel y te habla un poco de cómo se reconfigura el país con respecto a la base de Morena. Eso es lo que hay que analizar. ¿Saldrá arriba? ¿Saldrá abajo? Aquí como va, yo creo que va a ser... Tal vez está arriba, Andrés Manuel. ¿Va arriba? Por un solo factor. Son 10 millones de votantes más. Además, Claudia no inspira el miedo que inspiraba López Obrador. Puede ser. En fin, vamos. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Luis Gili, duro y contundente. Duro y a la cabeza. Paliza que no se le va a salir a este facho analista donde simplemente quieren inventarse una historia. Aquí los datos son contundentes. La aprobación del presidente se va a replicar y más con la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, porque hay gente de ese... Recordemos que 7K10 se aprueba al presidente y 3 pone tú que no. Entonces, si esos 3, algunos se aprueban más a la doctora Claudia Sheinbaum y por eso van a ser muchísimos más votos. Yo soy de los que apuesta que sí va a tener más de 30 millones la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y eso servirá para... Ahora sí que reforzar lo que representa esta cuarta transformación. No es secreto para nadie que si revisas y sales a la calle y preguntas quién quieres que gobierne, que continúe este gobierno, la 4T, o regresar al pasado, compreistas y panistas, el nombre que le quieras poner. Sabemos que son más de lo mismo, casi 100 años de pura... Ahora sí que pura robadera, por decirlo menos. Y donde vemos que el pueblo mexicano ya escogió. Eso no lo ha entendido el frente opositor. Eso no lo entendieron jamás. Y aclaro, si tienes su oportunidad de revisarlo, por eso aborrecen tanto a las Xochitl Galvez. Las redes sociales no votan. Y aclaro, cuando digo las redes sociales, hay algunos que sí son íntegros, pero las ganjas de bots no votan por muy que quisieran hacerlo. Entonces recordemos que los millones de apoyos que tiene la Xochitl Galvez no son reales y ella lo sabe. Lo puedes ver en su rostro, la puedes ver desencajada, no tira propuestas, ella está buscando el show mediático de gritar, insultar y agredir, y resulta que hay gente que le gusta. Hay gente pensante que le gusta, como les repito, cuando vas al circo, quieres reír tu rato, quieres reírte de los payasos, con respeto a los payasos, con las Xochitl, con respeto a los payasos, porque simplemente quieres ir a disfrutar, a reírte y decir, mira qué babosada está haciendo. Pero de ahí, que digas, vamos a poner las manos de esta corrupta ladrona, o simplemente una persona que no tiene sesos, pues hay un dinar, así que hay una distancia totalmente abismal. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente en los Chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valesísimo espacio, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!